La revolución rusa fue un proceso político y social que tuvo lugar en el imperio ruso durante 1917 te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la revolución rusa, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Manifestantes que marchaban hacia el palacio de invierno en San Petersburgo fueron atacados por las fuerzas zaristas, resultando en cientos de muertos y miles de heridos. Este evento marcó el inicio de las protestas y tensiones sociales. Las protestas en Petrogrado llevaron a la creación de un soviet, Consejo de Trabajadores y Soldados, que se convirtió en un centro de organización para las fuerzas revolucionarias. En medio de la creciente agitación, el zar Nicolás II abdicó, poniendo fin a siglos de gobierno en Rusia. Tras la abdicación de Nicolás II, se formó un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky. Sin embargo, este gobierno fue incapaz de abordar las crecientes demandas populares y enfrentó la oposición de los bolcheviques. Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques, regresó a Rusia desde el exilio. Su retorno marcó un cambio significativo en la dinámica política. Protestas y disturbios en Petrogrado, liberados por los bolcheviques, fueron suprimidos por el gobierno provisional. Lenin huyó y fue brevemente arrestado. Los bolcheviques, liberados por Lenin, tomaron el control del Palacio de Invierno en Petrogrado, marcando el inicio de la Revolución de Octubre. Los bolcheviques establecieron el Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarcom, formando el primer gobierno socialista en la historia. El gobierno bolchevique firmó un tratado de paz con Alemania, poniendo fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, pero a costa de grandes concesiones territoriales. Los bolcheviques lucharon contra diversos opositores, conocidos como los blancos, en una guerra civil que involucró a varias facciones y potencias extranjeras. La guerra civil resultó en la consolidación del poder bolchevique y la formación de la Unión Soviética en 1922. La Revolución Rusa, ocurrida en 1917, fue un proceso político y social que transformó radicalmente la estructura de gobierno en Rusia. En la Revolución de Febrero, el descontento popular y las dificultades económicas llevaron a manifestaciones masivas, huelgas y finalmente a la abdicación del zar Nicolás II. La Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques y encabezada por Vladimir Lenin, resultó en la toma del poder por parte de los socialistas. Esta fase de la revolución también llevó a la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk. La Revolución Rusa tuvo un impacto significativo en la historia mundial al establecer la primera república socialista del mundo. Sin embargo, el proceso revolucionario también generó conflictos internos y externos, incluida una guerra civil en Rusia, que afectaron profundamente la estabilidad y el desarrollo del país en las décadas siguientes. ¡Gracias! Gracias. Gracias.